chicos y chicas lo que vais a ver a continuación es una audiencia previa una audiencia previa sin muchas complicaciones comenzamos damos comienzo a la celebración de la audiencia previa juicio ordinario 533-2019 siendo la parte demandante doña angustias era feliz diga su nombre y número de colegiada la abogada y la procuradora para que queden registradas en la grabación sí con la venía señoría begoña jerpe álvarez colegiada 28 29 del colegio de abogados de santiago procuradora maría fernández serrano número de colegiada 168 y por la parte demandada don perfecto ladrón del río diga su nombre el abogado y el procurador para que queden registrados en la grabación sí con la venía señoría don salvador de madariaga reino españa y polilla disculpe si es que es el mismo apellido va unido con un guión reino españa y polilla número de colegiado 3 del colegio de abogados de la coruña procurador con la venía señoría don ignacio leal siervo número de colegiado 345 del colegio de coruña también han intentado las partes llegar a un acuerdo sí señoría hemos hablado pero ha sido inviable un entendimiento entre las partes miren letrados intenten hablarlo de nuevo que a veces la solución puede ser peor es mejor un buen acuerdo hemos intentado hablar señoría pero es imposible llegar a un acuerdo bien pues por la parte actora proponga usted la prueba trae nota de prueba para las partes sí señoría traigo nota de prueba para las partes solicito el interrogatorio del demandado señoría documental que se tenga por reproducida la que se acompaña en el escrito de demanda y testifical judicial pido la citación judicial de los siguientes testigos que constan por escrito nota de prueba pero son hermenegildo garcía garcía eva sánchez pérez y pepe cabrales cabrales y pericial consistente en arquitecto de la categoría arquitecto técnico don josé manuel huerta pazos y por la parte demandada proponga pruebas sí señoría con la venia interrogatorio de la demandada y en la documental que se aporta en la contestación a la demanda y testifical vendrán voluntariamente señoría carlos parte patria don daniel álvarez marcos y doña maría del carmen cuenta gotas no hay pericial señoría únicamente esto bien pues podría decirnos la abogada de la parte actora para qué necesita usted tres testigos explique para qué para qué trae estos testigos qué es lo que vienen a acreditar el día del juicio pues mire señoría los dos primeros testigos trabajaron en el momento en el que se produjeron estas obras y el último fue conocedor pues de la transacción económica entre las partes bien admito la prueba tienen ustedes las agendas para la fijación de la fecha de juicio sí señoría bien pues el juicio será el 30 de octubre de 2022 tienen algún inconveniente las partes no señoría el 30 de octubre está bien bien chicos y chicas como habéis visto ha sido muy breve no ha habido recursos pero también nos hemos saltado muy rápidamente los 17 artículos de la ley de enjuiciamiento civil destinados a la audiencia previa no ha habido paso para fijar los hechos controvertidos no ha habido excepciones procesales pero realmente esto es lo que os vais a encontrar normalmente en una audiencia previa que suele ocurrir quedamos por sentado que esto es lo normal llevamos nuestra instructa de prueba nuestra nota de prueba para las partes pensamos que el juez nos va a admitir toda la prueba que no va a haber ningún tipo de inconveniente y qué ocurre que nos pasamos por alto lo más importante que es entre otras cosas la fijación de los hechos controvertidos porque la audiencia previa junto con la demanda y la contestación a la demanda son los cimientos de un buen juicio y qué ocurre yo lo he visto en varios despachos que suelen enviar a esta vista a los abogados más inexpertos o abogadas porque ya se la dan preparada porque dicen bueno esto va a ser muy sencillito va a ocurrir lo que efectivamente habéis visto aquí con un poco de humor lo que veréis el día de mañana cuando vayáis a una audiencia previa pero realmente creo que el momento de estreno importante para un abogado novel que empieza no es una audiencia previa a la audiencia previa tiene que ir uno bien preparado porque esos van a ser los cimientos de un buen juicio quizás el lugar para estrenarse como digo yo va a ser un juicio un juicio sí donde ya está casi todo dicho queda obviamente una parte importantísima y no son las conclusiones que es la práctica de la prueba las testificales que ya lo hemos visto en el curso de técnicas de interrogatorio y también parte de ello en el curso de oratoria pero la audiencia previa hay que desgranarla hay que llevarla muy bien preparada así que en este curso lo que vamos a analizar pormenorizadamente pero desde un punto de vista siempre práctico y útil son estos 17 artículos de la ley de enjuiciamiento civil y cómo se ponen en práctica cuando las audiencias previas no son tan simples y sencillas como esta que os acabo de ilustrar